Hoy volvemos con una receta en el horno solar. Esta vez vamos a hacer una alita de pollo. Vamos a necesitar un kilo de alitas de pollo, cuatro dientes de ajo, un vaso de aceite de oliva virgen extra, sal y una cucharada de especias de pollo asado. La venden tal cual, si no podemos poner las especias que más nos gusten. En la bandeja del horno a mi me gusta poner cuando voy a hacer asado papel de plata en el fondo, verde aluminio para que no se me pegue la carne en la bandeja y también para proteger un poco la bandeja y darle más vida. Pues nada, sobre la bandeja vamos colocando todas las alitas de pollo ya troceadas y limpitas de plumas y de excesos de grasa que pueda traer. Y en el vaso de la batidora ponemos los dientes de ajo pelados, agregamos lo que es el aceite, la cucharada de especias y la sal. Y una vez que lo tengamos todo en el vaso de la batidora lo único que vamos a hacer es triturarlo bien con la batidora y ese es el majado, por llamarlo de alguna manera, que vamos a utilizar para pintar las alitas. La pintamos con una brocha de silicona, si no tenemos brocha pues con una cuchara vamos extendiendo ese majado por todas las alitas para que le den sabor. Cuando lo tengamos todo listo lo único que tenemos que hacer es llevarnos la bandeja de horno solar que estará precalentándose bien orientado hacia el sol y ya lo único que nos queda es esperar a que se vayan haciendo las alitas y controlando el horno para que siempre esté bien orientado al sol y para que los rayos estén siempre entrando dentro directamente para que no pierda el calor y controlando que el cristal no se empañe, que hay que de vez en cuando abrir el cristal y limpiarlo con un paño seco o con servilletas de papel, ahí tenéis un primer plano de cómo se empaña el cristal de la condensación del calor que se origina dentro, ahí podéis ver el calor que suelta el horno que aunque parezca que no quema, sí quema y cuando metemos las malas que metesla con cuidado de no quemarnos. Las alitas las vamos moviendo de vez en cuando para que se vaya haciendo por todas sus caras y una vez que tengamos las alitas en el punto de asado que más nos guste pues simplemente nos toca sacarlas ahí están ya fuera del horno y ya solo queda servir las alitas para comer yo en este caso las acompañé con patatas fritas pero las podéis acompañar con lo que más os guste quedaron unas alitas tiernas, ricas, bien hechas en este horno los sabores se quedan bien concentrados, las carnes quedan muy jugosas, muy tiernas y merece la pena hacer asado en este tipo de hornos porque quedan realmente ricos y ya está listo